Así que ya Patagón está empezando a sufrir las consecuencias de tantos salarios que hemos hecho, tanta playa en Venezuela y en Brasil Patagón ya no es Patagón, miren este cambio, ya está completamente desarmado Fíjense, todo esto estaba podrido, todavía quedan puntos acá que vamos a sacar Ahora les vamos a contar cuánto gastamos en toda esta lista de materiales Muchos piensan que Patagón es pequeño, y sí lo es, pero miren todo lo que le cabe adentro Solamente eso rondaba entre los 3.000 y los 5.000 dólares, lo cual no tenemos para pagarlo Bienvenidos a un nuevo video y a una nueva aventura por Venezuela Tenemos varias cosas que contarles, pero lo primero es que decidimos parar nuestro viaje por Venezuela El motivo es Patagón, ya tenemos 928 días, cumplimos el día de hoy, cuando ustedes lo estén viendo ya habrán pasado más Pero el día de hoy son 928 días recorriendo 9 países de Sudamérica, más de 50.000 kilómetros por terrenos de cualquier tipo Así que ya Patagón está empezando a sufrir las consecuencias de tantos salarios que hemos hecho, tanta playa en Venezuela y en Brasil Entonces se ha deteriorado muchísimo el tema de la tonería y pintura Así que decidimos parar el viaje porque tenemos que hacer una restauración profunda Y sabíamos que esto nos iba a tomar mucho tiempo, como ustedes saben, nuestro tiempo en Venezuela es limitado Así que, ¿por qué decidimos hacerlo acá? Tenemos a la familia, tenemos un lugar donde quedarnos mientras Patagón está en restauración Tuvimos que bajar todas nuestras cosas de adentro, Patagón está desarmado, ya no hay Patagoncito Nos mudamos en realidad, tenemos todo en la casa de la familia de Andrelis, ya Patagon está vacío por dentro No la parte de modelería, eso se mantiene, pero sí nuestra ropa, nuestras cosas, todo De hecho no sabemos que le cabía tantas cosas a Patagon porque está vacío Y también por la parte de afuera que ya ustedes lo van a ver, pero ya Patagon en este minuto, como lo dijo Andrelis, no es Patagon No, pero bueno, esperemos que todos estos cambios, Patagon quede como nuevo Estuvimos varios días pidiendo presupuestos en distintos lugares, en Caracas, en Valencia Nos llegó una oferta muy buena de un seguidor que quería ayudarnos a restaurar a Patagon El precio era bastante accesible, pero estaba en la ciudad de Valencia, en Carabobo Entonces nos quedaba un poco lejos para nosotros después quedarnos en casa de mi familia que está acá en los teques Así que desistimos de esa opción, empezamos a buscar otras y después de buscar y buscar y buscar Encontramos a un amigo de mi papá que trabaja con la tonería y pintura Y es quien nos está ayudando a hacer estas modificaciones de Patagon Y quien nos dio el presupuesto más accesible que se ajustaba a nuestro bolsillo Así es, porque recibimos unos presupuestos de locura Para que tengan una idea, restaurar un vehículo antiguo en Venezuela Hacerle la tonería y la pintura Solamente eso rondaba entre los 3 mil y los 5 mil dólares Lo cual no tenemos para pagarlo Conseguimos un presupuesto mucho menor que eso Y se ajustó a nuestro bolsillo a pesar de que va a estar fuerte porque es un golpe a nuestra economía Pero sentimos que Patagon lo necesita, se lo merece Y además la aventura que se viene próximamente a Minimal Furgo no es nada normal Se vienen cambios, se vienen cambios súper importantes Pero vamos paso a paso y les vamos contando Lo primero es dejar a Patagon como nuevo para poder continuar nuestro viaje alrededor del mundo Así es Como les contábamos, Patagon ya no es Patagon Miren este cambio Ya está completamente desarmado Bueno, completo no, porque todavía tiene las puertas Pero ya cortaron todas las piezas de abajo Y fíjense todos los problemas de óxido que tiene Que son bastantes Aunque el señor, el que nos está ayudando, nos decía que no era tanto, ¿cierto mi amado? En realidad pensamos que era peor el problema Porque de tanta playa, como le decíamos Y tanta sal Se empezó a acumular dentro de la latonería Y empezó a buscar por dónde salir Oxidó todo y se estaba rompiendo Entonces teníamos mucha preocupación de lo que estaba pasando con Patagon Pero resulta que no es tanto Así que va a salir más rápido de lo que pensamos Para nosotros es bastante Pero para el señor que es experto Haciendo este tipo de trabajo Dice que él esperaba que estuviese peor Así que bueno Este es nuestro nuevo Patagon ahora Todo desarmado Fíjense que ya le quitamos el rotulado Los focos Acá están las láminas Que vamos a mandar a hacer Ahora estamos en el taller Donde van a ser estas piezas Que fue la que cortaron Y bueno Tuvimos que sacar esta lámina de acá La fibra de vidrio que estaba acá Para que el señor pueda trabajar en esta zona Que también tenía un punto de óxido importante Aprovechando la oportunidad Queremos hacerle otra modificación a Patagon Que después de viajar por tantos países Es muy necesaria Y ya les voy a mostrar qué es Queremos abrirle una ventana en esta parte No del tamaño completo Sino como a la mitad Actualmente Patagon tiene vidrios Como este que está acá Y encima esta fibra Queremos eliminar la fibra Eliminar el vidrio Y colocarle una ventana Para tener mayor ventilación Amigos Seguimos en la restauración de Patagon Ya vamos por la versión 2.0 Ha habido mucho trabajo que hacer acá Muchísimo en realidad Pero Patagon está quedando espectacular Mandamos a doblar las láminas Y quedaron súper bien Además Ya toda la parte de abajo Está soldada Se las voy a mostrar Bueno Todo esto de acá Estaba lleno de óxido Por los años que tiene Patagon Ahí está Miguel Trabajando Fíjense Todo esto Estaba podrido Todavía quedan puntos acá Que vamos a sacar Todo esto se va a cortar Se va a hacer de nuevo Además Vaciamos a Patagon completamente Fíjense Ya no tenemos nada por acá Tampoco Nuestra ropa Tampoco nada por acá Y por qué Pues resulta que también Vamos a restaurar Toda la parte interior Muchos piensan que Patagon es pequeño Y sí lo es Pero miren todo lo que le cabe adentro Estas son nuestras cosas Nos mudamos Sí, nos mudamos Acá tenemos hasta la escalera La fibra Que es el aislamiento Las láminas de las puertas Las gomas Tenemos de todo Vamos a tener que restarle un poquito de peso a Patagon Mi amor ¿No crees? Demasiadas cosas que donaron aquí Bueno Hasta los tubos de agua Que parece que vamos a tener que cambiarlos Porque se doblaron El calor El peso Los curvo un poco ¿Qué estás comiendo? No sé qué Estoy como un pan con Pan envuelto en huevo Pero dulce Está bueno Comenzamos el proceso del fondeado De las piezas interiores Por ahí está Jorge Parece todo un pintor Bueno, este fondo es naranja ¿Y cuál es la función mi amor? Que proteja del agua El óxido y todo Que proteja del agua Del óxido Y de que se vuelvan a dañar Las piezas Que van internas Las tapas exteriores También se pintaron Pero solo por el interior Fíjense Ya Jorge le colocó El mismo fondo naranja Y por la parte De afuera No se le coloca ese fondo Antes de fondear El lado derecho Jorge está preparando Las láminas Está limpiándolas Con gasolina Quitándole el exceso De tierra Y residuos Para colocar el fondo naranja Para colocar el fondo naranja Jorge terminó de colocar el fondo naranja anticorrosivo Y Miguel empezó a colocar las planchas de afuera Con puntos de soldadura Para empezar a armar toda la parte de abajo de Patagón Ya les voy a mostrar Así va el proceso por acá Fíjense que ya puso Estas láminas superficiales Con puntos de soldadura provisionales Y luego tiene que hacer Como acá Que soldó completamente E incluso ya les pasó El esmeril Para empezar a dar forma Del lado izquierdo También ya colocó Las planchas Están todas ya armadas Así que empezamos A verle forma A Patagón El proceso ha sido lento Es de bastante trabajo Estamos bastante ansiosos Pero Vamos avanzando Otra cosa que también hizo Fue soldar la plancha En la puerta de Patagón Esta es la puerta lateral Donde les comentaba anteriormente Que queremos hacerle una ventana Entonces decidimos quitar el vidrio Que estaba allí Y colocarle esta plancha De metal Para abrir un hueco Y colocar una ventana En el centro Conseguir hacer esa ventana Acá en Venezuela No fue tarea fácil Estuve buscando Muchos días por internet Y también fuimos A distintas empresas Acá en la ciudad de Los Teques Para ver Si hacían la ventana A medida Y en el material Que nosotros necesitamos Y pues Nadie lo hacía Estuve buscando Llamando por teléfono A Caracas Y había solamente Un lugar en Barquisimeto Que nos queda bastante lejos Donde sí hacían este trabajo Entonces bueno Un día me metí en Marketplace Encontré una empresa Que fabrican Ventanas en aluminio A medida Y también con Este tipo de vidrio Que es para carros Incluso viene con el seguro Así que fue perfecto El presupuesto Nos pareció bastante accesible La mandamos a hacer Todo esto Vía teléfono Y en dos semanas La tienen lista Y tenemos que ir a buscarla A Caracas Así que una vez que esté En nuestras manos Se la vamos a mostrar Y también cuando esté armada Para que vean Cómo queda esta ventana En el Patagón Que nos va a ayudar A la ventilación Y también a dar más claridad Para la restauración De Patagón Miguel nos hizo Toda esta lista Con los materiales Que él necesita Para poder pintar A Patagón Para hacer el trabajo De la tonería Y bueno Ya nos fuimos a comprarlos Así que ahora Les vamos a contar Cuánto gastamos Fíjense Acá tenemos Pintura poliéster Pintura transparente Tiner Combi Que es un producto Que no sé para qué funciona También está el fondo blanco Solvente Tirros Bueno Papel bobina Fibra preparada Plástico Pintura negra Que es para la parte de abajo Todas las lijas De distintos Tamaños Y tres plegos De cada una Electrodos Discos de corte Y un montón De cosas más Así que Ahora les vamos a contar Cuánto gastamos En toda esta lista De materiales Nos entregaron Todo en estas dos cajitas Parecía mucho La lista Pero bueno En verdad Tampoco es que sean Tantas cosas Aunque sí Bueno más o menos Aquí tenemos los tirros Bueno Todo Lo que son pinturas La pintura blanca De Patagón Está por acá Este va a ser El color Que le vamos a colocar Este blanco Queremos que sea Bien bien blanco Para que resalte más Y se vea más nuevo Y bueno Aquí tenemos el tiner Los papel Lo único que nos faltaría acá Serían los electrodos Que ya Miguel los ha estado usando Y también los discos de corte Que tuvimos que incluso Comprar adicional Porque fueron necesarios Nos había pedido cuatro Y ya tuvimos que comprar Como cuatro o cinco más Para el tema de los cortes ¿Y cuánto gastamos En estos materiales? ¿Cuánto cuesta restaurar Un vehículo como Patagón Acá en Venezuela En cuanto a la tonería Pintura? Ya se los voy a contar Este presupuesto No incluye la mano de obra Nosotros separamos Estos dos gastos Nosotros nos encargamos De comprar los materiales Y luego de pagarle La mano de obra a Miguel Así que fueron presupuestos Separados Hicimos una primera compra Con los materiales Que necesitaba Miguel En primera instancia Para comenzar el trabajo Y fíjense Acá compramos Seis discos de cortes Tres discos de esmerilar Tirro verde Lija Estopa Plástico Trotón Fibra preparada Fondo activado Combi Bobina de papel Electrodos Lijas Y más lijas Y bueno En todo esto Gastamos Un total de 171 dólares Esta primera compra La hicimos con tarjeta De crédito Y cuando nos dimos cuenta El banco nos cobró Una comisión muy alta Que eso es algo Que varía mucho Acá en Venezuela Dependiendo del punto de venta Entonces cuando son Puntos de venta Que pertenecen A bancos del estado Cobran una comisión Altísima Lo cual no nos convenía Ni a nosotros Ni al comercio Por eso muchas veces Tampoco te quieren recibir Estas tarjetas internacionales Así que Gastamos estos 171 dólares En los primeros materiales Y luego Volvimos días después A terminar de comprar Lo otro que nos faltaba Y lo más conveniente Era llevar dólares En efectivo Esta fue la segunda compra Que hicimos Fíjense Acá está la pintura El transparente El thinner El solvente La bobina de papel Y bueno Todos los demás materiales Que nos faltaban Y en total Esta compra fue de 336 dólares Entonces Si sumamos estas dos compras Tendríamos un total De 507 dólares Y adicional Si hicieron otras compras Como fueron Las láminas O las planchas de metal Para la carrocería Ahí gastamos 150 dólares Después tuvimos que comprar Discos adicionales Gastamos 13 dólares Y un remodor de óxido Que nos costó 10 dólares Aparte de eso También tuvimos que comprar Un cepillo de alambre Que era necesario Para sacar todo el óxido Que tenía Patagón Y en ese gastamos 3 dólares Esto nos da Un presupuesto total De 176 dólares Más Los 506 dólares Que fueron Las compras mayores Y en total Tendríamos 683 dólares Eso es lo que hemos gastado Hasta el día de hoy En los materiales Para la restauración De Patagón Ahora cuéntanos Qué te parecen Los precios Caros Baratos Déjanos un comentario Y también cuéntanos Si quieres seguir viendo Todo el proceso De esta restauración Que te la podemos Seguir contando En un próximo video Otra cosa Si no te has suscrito Al canal Recuerda hacerlo Y si te gustó Este video Déjanos un like Chau chau Música Música Gracias por ver el video.